Buenos días hermanos nicaragüenses. Este mensaje va dirigido a todos mis compatriotas nicaragüenses que residen en el exterior, no importa donde ellos se encuentren, en Estados Unidos, en Costa Rica, en España, en México, en Panamá, donde quiera que ustedes se encuentren, este mensaje es para ustedes. El día de ayer, 12 de abril, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua ha introducido al pleno de dicho organismo legislativo la llamada iniciativa de ley de reforma y adición a la ley número 331, ley electoral. Por este medio estoy invitando a todos mis hermanos nicaragüenses en el exterior a que se tomen la tarea de leer la ley. La ley está disponible por vía digital. Solamente tienen que invertir un poquito de dinero e ir a Office Depot, Office Max o a cualquiera de las tiendas que se encargan de imprimir texto e imprimirla para que sea de fácil lectura para todo. El propósito de hacer esta invitación a todos ustedes es porque cuando en un país se legisla, se asume que se legisla para el beneficio público. Esto es los representantes legislativos tienen la obligación de consultar a los ciudadanos del país para el cual están legislando. Posiblemente ustedes se preguntarán, nicaragüenses en el exterior, si nosotros alguna vez hemos sido tomados en cuenta a la hora de decidir qué leyes van a regir nuestro país y a nuestra sociedad. De forma tal que si nunca lo hemos sido en la hora de que seamos consultado es ya. Llamo la atención porque en esta, como en muchas otras, es posiblemente estemos siendo discriminados. No lo afirmo de forma categórica porque yo no soy jurista, no soy abogado, pero el no serlo no me impide que como ciudadano no tenga el derecho, el ánimo de exigir ser escuchado. Como nicaragüense en el exterior, solamente desde los Estados Unidos enviamos a Nicaragua en concepto de remesa mil ochocientos millones de dólares. Cantidades menores, pero igualmente significativas llegan desde Costa Rica, desde Panamá, desde España. Pero apartando eso, un volumen importante del llamado industria turística está compuesta de los nicaragüenses que con todo el cariño del mundo, frecuentemente visitamos nuestro país, aún en medio de circunstancias bastante complicadas. Pero apartemos todo eso, mucha de la inversión que existe en Nicaragua ha sido resultado del poner recursos juntos de muchos nicaragüenses que con amor a su país han confiado y han creído en Nicaragua. Por eso y por muchas otras razones, pero principalmente porque la Constitución de la República nos ampara y declara con firmeza el principio de igualdad ante la ley. Nosotros somos tan nicaragüenses como los que viven en Managua, en Matagalpa, en Esteli, en Bluefield, en Portocabeza. Tenemos los mismos derechos y por supuesto las mismas obligaciones y debemos asumir como obligación ser parte de esta discusión, de esta reforma que puede decidir el futuro de Nicaragua por muchas décadas por venir. Por ejemplo, en esta, en la exposición de motivos, se citan aspectos que podrían ser lesivos a nuestras necesidades y derechos como nicaragüenses en el exterior. Y no solamente eso, prácticamente nos están declarando non existente. ¿Cómo es posible entonces que el gobierno de un país le pida a un gobierno extranjero que respete y proteja a sus ciudadanos si ni siquiera es capaz de reconocer derechos a sus propios ciudadanos? Por esto y por muchas razones, los quiero invitar a todos a leer la ley y a pronunciarse, dar su criterio y exigir de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se tome el tiempo necesario que por ley corresponde para consultarnos a todos los de aquí, los de allá y los de más allá. Gracias y los invito a un chat vía WhatsApp. Si tienen interés en incorporarse en mi número de WhatsApp es el 408-569-4292. Que pasen buenos días. Gracias.